La imagen del día en el distrito tiene que ver con este registro de video tomado por la Brigada Ambiental de la Refinería de Barranca Bermeja y la lente de Jesús y Sasa. Mírenlo, ahí como la cara como marrano, ¿verdad? Sí, ahí está bien. Observamos al manatí antillano, Trichechus manatus. Este es un gran mamífero acuático que presenta grado de amenaza vulnerable, es decir, que tiene peligro de extinción. Es un mamífero de gran tamaño, pesa alrededor de 450 kilos y pueden vivir promedio 60 años. Son migratorios, se mueven por todo el continente, acceden a través de los ríos, caños y ciénagas. Ellos van circulando y aquí en Madadena Medio es uno de los sitios más importantes del corredor del manatí, justamente ya varios estudios lo han mostrado. Entonces, eso nos demuestra que también observamos al animal pastoreando, cómo proteger la ronda hídrica es fundamental para garantizarle la vida a estos animales que dependen de los caños y que son los dominantes del territorio. Se trata de un manatí en aguas del Caño Rosario que recorre las inmediaciones del complejo industrial. El gigante mamífero, una especie en vía de extinción, se encontraba en plena faena de alimentación cuando fue hallado por la brigada ambiental y captado en este registro único.